Hola, soy Italia González Collantes, profesora de Derecho Penal de la Universitat de València, y en este vídeo hablaremos sobre las penas accesorias. En el Código Penal Español, las penas vienen reguladas en el capítulo primero del título tercero del libro primero. Aquí se establecen las clases de penas y sus efectos. En relación con las clases de penas, es importante dejar apuntado que las mismas pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios, pero aquí importa únicamente su clasificación en atención a su carácter principal o accesorio. Son penas principales las que aparecen impuestas específicamente en un delito y no dependen de otras para su imposición. En cambio, son penas accesorias las que no están previstas específicamente para el delito concreto, sino que dependen de la imposición de una pena principal. Las penas accesorias están reguladas en la sección quinta del capítulo primero del título tercero del libro primero del Código Penal, en lo que viene a constituir una especie de cajón desastre por no responder a una política criminal unitaria y por carecer de coherencia sistemática. Aquí encontramos, por una parte, penas accesorias históricamente ligadas a la infamia de la legislación medieval y, por otra parte, otras que acogen planteamientos político-criminales que están de actualidad. Las primeras, las penas accesorias ligadas a la infamia en la legislación medieval, están recogidas en los artículos 55 y 56 del Código Penal y tanto la doctrina como la jurisprudencia se refieren a ellas con el nombre de penas accesorias propias o genuinas. Las segundas, las que acogen planteamientos político-criminales que están de actualidad, son las referidas en el artículo 57 y se denominan impropias o sui generis. A continuación, veremos cuáles son las penas accesorias que responden a esta clasificación genérica y empezaremos por las accesorias propias o genuinas de los artículos 55 y 56 del Código Penal, que son la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, la privación de la patria potestad, la suspensión de empleo o cargo público, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio. Por otra parte, respecto a las penas accesorias impropias o sui generis, hay que saber que en el artículo 57.1 del Código Penal encontramos una remisión a las prohibiciones contempladas en el artículo 48, que son la prohibición de residir en determinados lugares o acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o la prohibición de comunicarse con estos sujetos si lo establece un juez o un tribunal. Y ahora que ya sabemos cuáles son las penas accesorias, pues pasaremos a explicar cuándo se imponen. Empezaremos por las propias o genuinas y hay que indicar en primer lugar que la depresión es la única pena principal que en el Código Penal actual lleva aparejada alguna de estas penas accesorias y el que se imponga alguna dependerá, aunque no únicamente, de la duración de dicha pena principal. Así pues, en caso de que se imponga una pena de prisión igual o superior a diez años, se imponen como accesorias la de inhabilitación absoluta, siempre, a no ser que esta pena se encuentre prevista como principal para el delito correspondiente y también podrá imponerse la de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, si los derechos inherentes al mismo han tenido relación directa con el delito cometido y si el juez lo entiende pertinente. También podrá imponerse la pena de privación de la patria potestad en esos mismos casos y si el juez lo considera adecuado. Si la pena principal impuesta es de prisión inferior a diez años, hay que imponer de forma obligatoria, en atención a la gravedad del hecho cometido, una o varias de las penas accesorias siguientes. La de suspensión de cargo o empleo público, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y o la de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio. Y si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, se impondrá como plena accesoria la de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho o la de privación de la patria potestad. Pasamos ahora a ver cuándo se imponen las penas accesorias impropias o sui generis. Hay que saber que el artículo 57 del Código Penal nos dice que los jueces o tribunales podrán imponer en caso de que se cometan determinados delitos que allí figuran una o varias de las prohibiciones del artículo 48 y se indica también cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el juez o tribunal a la hora de decidir. Pues bien, los delitos en cuestión son el homicidio y sus formas, el aborto, las lesiones, los delitos contra la libertad, las torturas y demás delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, los delitos contra el honor y los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Y los criterios a tener en cuenta por el juez o tribunal a la hora de decidir si impone alguna de estas prohibiciones son la gravedad de los hechos o el peligro que el delincuente represente. Sea como fuere, hay que tener en cuenta que en el artículo 57.3 se dice que también podrán imponerse las prohibiciones del artículo 48 por la comisión de los delitos enumerados en el artículo 57.1 cuando tengan la consideración de delitos leves. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la excepción prevista en el artículo 57.2 del Código Penal. Aquí se dice que cuando se comete alguno de los delitos enumerados en el artículo 57.1 contra alguna de las personas a las que se hace mención, se acordará siempre, en todo caso, la aplicación de la prohibición prevista en el artículo 48.2 del Código Penal, es decir, la prohibición de aproximación. Queda claro, pues, que esta prohibición se ha de imponer siempre, sin excepción, con independencia de la gravedad del delito y de la peligrosidad del autor. Y para que así sea, se debe cometer, como he dicho, algunos de los delitos enumerados en el artículo 57.1 y se debe cometer contra la persona que es o haya sido el cónyuge del autor o persona que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad aún sin convivencia o contra algún descendiente o ascendiente o hermano por naturaleza, adopción o afinidad propio o del cónyuge o conviviente o contra un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección que conviva con el autor o que se halle sujeto a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda del cónyuge o conviviente o contra alguna persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de convivencia familiar o contra alguna persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a su custodia o guarda en centro, sea público o privado. Por otra parte, hay que hablar de la duración de las penas accesorias. Estas se llaman accesorias porque acompañan a otras y porque dependen de la duración de ellas. Así viene indicado en el artículo 33.6 del Código Penal, a tenor del cual las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la principal. Ahora bien, en ese mismo artículo también se dice que será así excepto cuando se disponga otra cosa en otros preceptos del Código Penal. Y teniendo esto claro, hay que decir que respecto a las penas accesorias propias, a tenor de los artículos 55 y 56, estas tendrán la misma duración que la pena principal impuesta. Y respecto a las penas accesorias impropias de lo dispuesto en el artículo 57, se extraen una serie de conclusiones. La primera, si el delito es grave, la pena accesoria no podrá tener una duración superior a los 10 años. La segunda conclusión, si el delito es menos grave, la pena accesoria no podrá tener una duración superior a 5 años. Tercera conclusión, si la pena principal es de prisión, hay que tener en cuenta que si el delito es grave, la accesoria se impondrá por un tiempo superior entre 1 y 10 años a la principal impuesta en la sentencia. Y si el delito fuera menos grave, la duración de la accesoria será de entre 1 y 5 años y, en este caso, la pena de prisión y la prohibición impuesta se cumplirán de forma simultánea. Cuarta conclusión, si el delito es leve, la duración de la prohibición impuesta no podrá ser superior a los seis meses. Y quinta y última conclusión, respecto a lo previsto en el artículo 57.2, es que la prohibición de aproximación tendrá una duración no superior a 10 años si el delito cometido es grave y no superior a 5 años si el delito es menos grave, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57.1 del Código Penal. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero es, imaginemos que se ha cometido un delito de homicidio. En el artículo 138 del Código Penal se indica que quien mate a otro será condenado como reo de homicidio con una pena de prisión de entre 10 y 15 años. Pensemos que en el caso concreto se ha impuesto una pena de prisión de 15 años. Pues bien, aquí esta sería la pena principal, la de prisión de 15 años y como penas accesorias tendrían la misma duración que la pena principal, 15 años. ¿Cuáles serían estas penas accesorias? Pues por una parte, la pena de inhabilitación absoluta que se impondría siempre de manera obligatoria y también se podría imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o bien la privación de la patria potestad cuando estos derechos tuvieran relación directa con el delito cometido. Pensemos en otro ejemplo. Ahora pensemos que se ha cometido un delito de robo con fuerza en las cosas. Debemos tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal. Hay que saber que para el delito concreto el Código Penal prevé en abstracto una pena de prisión de 1 a 3 años. Pensemos que se impone una pena de prisión de 3 años. Esta sería la pena principal. Las penas accesorias también tendrán una duración de 3 años y serán la suspensión de empleo o cargo público, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio. Por otra parte, imaginemos ahora que ese robo con fuerza en las cosas lo comete un hombre contra su exmujer. Pensemos que están divorciados. Este detalle es importante porque por el hecho de estar divorciados no resulta de aplicación la exención de responsabilidad criminal del artículo 268 del Código Penal. Ahora bien, aunque estén divorciados, debemos tener en cuenta lo dicho en el artículo 57.2 del Código Penal. Sabemos que aquí se dice que cuando se cometen algunos de los delitos enumerados en el párrafo primero del artículo 57.1, entre los cuales están los delitos contra el patrimonio, cuando dichos delitos se cometen contra una serie de personas, entre las que está la mujer que es o ha sido cónyuge del sujeto activo, entonces se impondrá obligatoriamente la prohibición del artículo 48.2. Siendo así, aparte de las penas accesorias anteriormente indicadas, impondremos también siempre la prohibición de aproximación. Y como la pena a imponer por el robo con fuerza en las cosas es menos grave, la accesoria de prohibición de aproximación tendrá una duración entre uno y cinco años. Con esto doy por finalizado este vídeo y espero que os haya resultado de interés. Gracias por ver el video. Gracias.